Hola. Bueno, pues repito, soy Borja Álvarez, subdirector de Industrias, Culturas y Mecenazgo, que vengo en representación del director general, que finalmente no ha podido acudir. Os doy la bienvenida a todos en la Secretaría de Estado de Cultura. Creo que tenemos por delante una jornada de lo más interesante, que se centra en un punto que para nosotros es la clave, el cuello de botella para las industrias culturales y creativas, que es el acceso a la financiación. Nosotros creemos que la cultura, además de todos los valores que tiene, los valores de cohesión de la sociedad, de crear comunidad, también puede ser una industria y puede ser, si no rentable, por lo menos sostenible, incluso en muchos casos rentable. Hay un estudio a nivel europeo que habla de la rentabilidad de las industrias culturales y creativas, que dice que a nivel europeo hay una rentabilidad media que puede llegar al 9%. En España es más baja, pero creemos que tenemos que trabajar en esta materia para hacer ver a los agentes financiadores que la cultura también puede ser una industria y, por lo tanto, puede ser objeto de... Buenos días a todos y, como ha dicho Borja, bienvenido a esta casa que es vuestra. Vamos a intentar brevemente que cada uno de los presentes, primero haga un acercamiento a su entidad y luego pasaremos a hacer algunas preguntas para aclarar y, sobre todo, para que el mensaje llegue a todos los aquí presentes. Significa en Esperanto amante de la creación y es un poco lo que nos dedicamos desde hace ahora siete años. Entonces, nosotros trabajamos con la modalidad de crowdfunding de recompensa, es decir, que los proyectos que buscan financiación en nuestra plataforma básicamente ofrecen siempre, en general, a cambio, el producto que quieren llevar a cabo una vez esté finalizado, con la modalidad también de todo o nada, es decir, que tienen que conseguir el objetivo que buscan o, si no, digamos que no se cobra nada a nadie. Esto funciona como garantía para las dos partes, que realmente el proyecto se va a poder sacar adelante y la gente que ha aportado podrá recibir las recompensas a las que el creador se ha comprometido y la otra característica sería que estamos, digamos, especializados en el sector, pues esto, creativo y cultural. ¿Qué pasaría si pudiéramos unir los intereses de la ciudadanía con los intereses de las instituciones públicas y los intereses de las industrias culturales? Bien, ese entorno de corresponsabilidad y de transparencia es goteo.org, porque justamente eso... Trabajar en un ámbito muy concreto del crowdfunding, que son las donaciones de mecenazgo. Aunque en el habla utilizamos la palabra mecenas, sobre todo, y la palabra mecenazgo un poco menos, de una manera muy amplia, digamos que jurídicamente en la ley 49-2002 y en la ley foral de mecenazgo cultural, el mecenazgo es algo muy concreto, es una donación desinteresada que no puede recibir recompensas dinerarias a cambio, pero que sí que le ofrece, en las instituciones públicas, le ofrecen a ese mecenas unas desagrabaciones fiscales muy importantes, sobre todo en el micromecenazgo, porque al dar 150 euros, hasta 150 euros, uno se puede desagrabar 75 euros en el IRPF, no, 75, no 115, ¿no? O sea, 75 por 100, hasta 150. Y realmente está más o menos estudiado que las donaciones medias de una persona a cualquier ámbito son 120, 150. Así que sí que son muy... Patrocíname, somos una plataforma de muy reciente creación y lo que hacemos es poner en contacto a proyectos culturales que buscan patrocinadores para financiar sus proyectos con marcas y empresas que estén interesadas en promocionarse y darse a conocer a través del patrocinio de estos proyectos culturales. En nuestro caso, de lo que se trata, es de un intercambio económico a cambio de una publicidad o de una visibilidad. Entonces, los proyectos que elegimos son proyectos que pueden ofrecer a las marcas, que pueden ofrecer a las empresas un retorno de esa inversión que hacen en forma de visibilidad. Yo también quiero hacer un pequeño recordatorio para empezar. Hay que... Estamos hablando de un derecho, el derecho de acceso a la cultura y el derecho a la producción cultural. Son derechos constitucionales que el Ministerio debe fomentar, que las administraciones públicas deben de apoyar y fomentar. Deben de apoyar y fomentar, y obviamente, como lo están haciendo ahora, creando espacios y foros donde el sector se pueda encontrar con los agentes financieros. Y también lo deben de apoyar, obviamente, de manera directa. Y también de manera indirecta, a través del apoyo a incentivos, por ejemplo, fiscales, que tanto se relacionan esos incentivos fiscales con toda la financiación tradicional. Banco Sabadell, que analiza cuando recibe un proyecto de financiación, vuelve a existir, de cualquier sector. De cualquier sector. Pues se analiza, básicamente, cinco aspectos. Que es la experiencia, la competitividad, lógicamente, los aspectos financieros, un histórico y garantías. Y garantías está puesto en el último lugar porque, efectivamente, es, y créanme que es así, lo menos importante de un proyecto. Lo más importante de un proyecto es la viabilidad del proyecto y la capacidad de retorno del proyecto. Eso es lo realmente importante de cualquier solicitación. ...estar aquí. ¿Quiénes crean? Pues somos una entidad financiera, efectivamente. Somos muy pequeñitos comparado con lo que tenemos en la mesa, pero damos mucha guerra. Y, entonces, bueno, pues se nos conoce menos porque no tenemos sucursales y demás. ¿Qué nos caracteriza? A ver, como entidad financiera es que no tenemos ánimo de lucro, que ya es bastante importante. Entonces, nacemos para ayudar, o sea, para facilitar el acceso a la financiación. El hecho de que no tengamos ánimo de lucro no quiere decir que, obviamente, tenemos que luchar por la supervivencia de la empresa, porque, mientras que dure y crea, pues podremos seguir dando financiación. ¿Qué es una SGR? Una SGR es una sociedad de garantía recíproca. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nosotros lo que hacemos es dar avales a la banca para que la banca preste. ¿Qué es eso? Al final, pues lo que estamos diciendo al banco es que el riesgo lo asumimos nosotros. Así de fácil. Entonces, nosotros somos los padres de vosotros. Cuando venís y necesitáis financiación, pues lo estudiamos nosotros y nosotros le decimos al banco que, en caso de que pase algo, nosotros asumimos el riesgo. Y también os he puesto una pequeña reseña al tema de Horizonte 2020, pero era un poco por ampliar las miras que todos tenemos a la hora de presentar una financiación. Es decir, ¿cómo también se puede combinar una financiación de creación, como bien preguntaba antes un asistente, con la parte creativa, con la parte de innovación? ¿Cómo no hay que centrarse solo en una línea de financiación? ¿Cómo se pueden combinar distintas o anticipos o subvenciones o distintos medios para alcanzar el fin que es conseguir sacar el proyecto adelante? Yo me llamo María Coronado, soy la gerente del sector cultural de Triodos Bank en España y tengo el honor de trabajar en una empresa, en Triodos Bank, donde, dentro de su modelo de negocio, la cultura es una línea estratégica. Es decir, no tenéis que convencernos de si se puede o no financiar vuestro sector, porque estamos convencidos de ello. Yo siempre digo que en el mejor sentido de la palabra estamos obligados a entendernos, porque, bueno, ahora comentaré un poquito más en detalle, pero tenemos tres sectores de financiación que luego se subdividen en muchos subsectores y lo que comentaba, por nuestro modelo de negocio, no es que hoy financiamos cultura y dentro de unos años cambiamos de sector. Entonces, bueno, extenderos esa propuesta en la que estamos trabajando de ser los socios financieros de las personas y de las empresas que desarrolláis vuestra actividad profesional en el sector de la... Hola otra vez. Después de estas charlas tan apasionantes sobre la financiación bancaria, tradicional, y la financiación por otros mecanismos como las plataformas de crowdfunding que hemos tenido a principios de la mañana, vamos a hablar de otro tema que también es muy interesante de cara a cómo se financian las industrias culturales y creativas y son las posibilidades de colaboración empresarial que existen en la ley 49-2002 en actividades culturales y que muchas veces no son tan conocidas como pueden ser los incentivos fiscales al mecenazgo de los que se habla más veces. En todo caso, os diría que esta jornada de cultura y mecenazgo ha sido una primera aproximación a la financiación de las industrias culturales y creativas desde el prisma privado y somos conscientes de que existen otras posibilidades. Se ha hablado de las plataformas de capital riesgo, hay otras plataformas diferentes al crowdfunding que son de crowdlending, pero bueno, creemos que la primera aproximación tenía que ser un poco más enfocada, aunque somos conscientes de que existen todos estos problemas que se han mencionado. Los convenios de colaboración son una figura por así decirlo de muy difícil ubicación en un sistema jurídico, no hablo del tributario sino en cualquier sistema jurídico, es una figura híbrida, es una figura llena de matices o llena de excepciones por así decirlo y lo más importante de todo es al final de analizar una figura lo que tiene que determinarse es para qué sirve y realmente si cumple su función dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, uno sale la ley y lo que te dice por así decirlo a la ley 49-2002 al artículo 25 es que un convenio de colaboración es algo en los cuales la fundación voy a hablar de fundación o sea, cualquier tipo de entidad que sea merecedora del mecenazgo se compromete a difundir por cualquier medio la participación del colaborador en dichas actividades. Por tanto, dos son las figuras. Uno, el aportante hace una aportación económica la empresa. Dos, la entidad que recibe los fondos se compromete a difundir por escrito su participación. Jurídicamente, el problema que tenemos es que en teoría debe ser algo distinto a una donación, en teoría debe ser algo distinto a un patrocinio y en la práctica el problema es qué es. Yo quería empezar comentando que los acontecimientos, la declaración de acontecimientos de excepcional interés público y el programa de beneficios fiscales que se aplica en principio no está dirigido a las industrias culturales y creativas. Son programas que se crean para apoyar conmemoraciones de carácter nacional en las que están implicadas las administraciones. Pero es cierto que en estos últimos años ha ido evolucionando el modelo y ahora sí se presenta como una oportunidad para las industrias creativas y culturales. Entonces, voy a hacer un rapidísimo repaso por la historia de los AIP para ver cómo ha ido cambiando el modelo. Los primeros acontecimientos de excepcional interés público que se declaran eran, como decía, grandes conmemoraciones como, por ejemplo, el quinto centenario del descubrimiento de América en el 92, los años santos jacobeos que desde el 93 tienen beneficios fiscales, también las capitales europeas de la cultura recibían un programa específico de beneficios fiscales y, bueno, a partir de la ley 49-2002 poquito a poquito empieza a haber más acontecimientos, la mayoría deportivos, pero cada año había uno o dos acontecimientos culturales que normalmente en la ley de presupuestos generales del Estado se declaraban acontecimientos de excepcional interés público de cara a la aplicación de este programa de beneficios fiscales que luego, yo creo, Jorge nos explicará con más detalle. Yo voy a centrar mi exposición en los beneficios fiscales previamente para complementar la exposición de Grial tengo los datos para que veáis la evolución que ha tenido en los últimos años. En 2014 se declararon 13 acontecimientos de excepcional interés público. En 2015 fueron 15... ¿13 deportivos, culturales? Sí, en total. En 2015 fueron 15 acontecimientos, en 2016 18, en 2017 como decía Grial han sido 30. En 2018 en la ley de presupuestos en el proyecto la tramitación comenzó con 26 acontecimientos actualmente en el Senado ya van por 28. O sea que parece que sí que se están flexibilizando los criterios desde el Ministerio para facilitar esta forma de financiación que en el fondo lo que hace es favorecer los distintos acontecimientos que pueden ser culturales, deportivos, turísticos, tecnológicos, etcétera, pero yo creo que culturales y deportivos suponen la práctica totalidad uniendo tanto mayores fondos para los acontecimientos como mayor difusión por la vía de la publicidad. cifras relevantes por lo tanto veis que hay una ascendencia que es buena pero que este modelo acelera y consolida los datos de una organización como el Teatro Real. Por lo tanto lo que yo os digo es un caso en el cual yo soy muy fan porque es un modelo este de los acontecimientos de ciencias públicas que en el caso del Teatro Real es un verdadero éxito. Tampoco quiero extenderme con los datos y lo que quiero es explicaros cómo se ha llegado a estos datos y con este modelo. Evidentemente es las empresas que dotan de donaciones como os he explicado aquí y recuperan hasta un 90% con lo que os decía Jorge Crespo en la mayoría de las veces este caso el Teatro Real. Para esto cuando presentamos el proyecto y bien os explicaba Agrial y os voy a utilizar porque me habéis hecho perfectamente de catapulta presentamos el proyecto del Bicentenario con tres objetivos. El primero era tres objetivos dentro de la industria de la cultura es nuevas tecnologías o sea ya no es un futuro sino es el presente nuevos públicos el público ha descendido en el Teatro Real diez años de media ahora estamos en 54 años que es algo relevante y por último la internacionalización el Teatro Real es un gran activo de ópera es un gran activo cultural que tiene España y la internacionalización es... Bueno muchas gracias a todos con esto cerramos ya la jornada creo que ha sido un placer escuchar a todos esos expertos y bueno os veremos en las próximas jornadas de Cultura y Mecenar gracias Aplausos